Tanto que hablan que son calles, si fueran gangsters es mejor que callen No tengo que darle detalles, a estos códigos tienen que llegarle Tanto que hablan que son calles, si fueran gangsters es mejor que callen No tengo que darle detalles, a estos códigos tienen que llegarle Se la pasan en las nubes, haciendo cosas que destruyen No conocen actitudes, no hacen nada que les sumen Ellos repiten vivir de parrandas, que ellos caminan y otros no andan Que a las que noten ellos le dan banda y al que se pase ellos le dan su tanda Ellos lo cantan, lo ponen alto en el auto y me parece tonto Si es verdad que a ti nada te importa, ¿por qué será que lo repites tanto? En mi percepción, la boca habla lo que hay en el corazón Te diré lo que te falta por lo que presumas en una canción Contradicción, tú eres el que más amigo tiene y estando en tu habitación Te sientes solo, roto y vacío, ven a Jesús toma la decisión Mira, él te libra de mentiras, que se mejor que el humo que inspiras Su amor por ti no expira si tu vida va por mi camino en la gira Mira, porque estás a tiempo, él será tu sustento Jesús te está llamando y este es el mejor momento Se la pasan en las nubes, haciendo cosas que destruyen No conocen actitudes, no hacen nada que le sumen Que le sumen Que ya no es con tener mansiones, pero vivir depresivo Ten una muñeca a tu lado, pero detrás de tu efectivo Tu hijo tiene un carro del año, un BMW deportivo Pero no tiene calor de su padre, para vivir no encuentra motivo Yo quería ser millonario, ser una estrella de cine Que todo el mundo me amara, que nadie me discrimine Espero que esto te ilumine, que su gloria te ilumine Que nada del mundo pudo darme gozo hasta que a Cristo yo vine Siento la paz de Jesús, ahora correr por mis penas Antes yo era un esclavo, pero Jesús rompió todas mis cadenas El dinero no es malo, la fama no es mala, pero dime si vale la pena Alcanzar todos los bienes del mundo y al final tu alma termina en condena Millones, millones, millones de esos tu habla, bla Pero cuando llegas a casa, la triste realidad No te vuelves de ser así, no te vuelves de ser así, yeah Voy a un perro, es que tu y tu coro Tanto que hablan que son calles Si fueran gangsters es mejor que callen No tengo que darle detalles A estos códigos tienen que llegarle Se la pasan en las nubes Haciendo cosas que destruyen No conocen actitudes No hacen nada que les sume Que les sume Nathan el profeta La pastora Con Brian Boss Ryan Boss Hold up, hold up, hold up ¿Qué halla si fuera? ¿Qué halla si fuera? Si fueran gangsters es mejor que sea